El día de hoy nos encontramos ubicados en el canal Río Fucha, en convenio con la empresa Coducto de Bogotá, El Iger, en el tramo de los sectores del barrio Remanso y Santa Matilde de la localidad de Puente Aranda. Nuestro equipo operativo se encuentra realizando limpieza en el canal, desarrollando actividades como corte de césped, bordeo y retiro de residuos no aprovechables. Estas acciones tienen como propósito disminuir el riesgo de inundación en época de lluvias. Desde Aguas de Bogotá, cuidamos agua, cuidamos vida.